No sé si os acordáis que hace un tiempo hice unos reaccionando a las mejores jugadas de Mbappé con 16 años, de Messi con 16 años, a los mejores clips del fútbol y la verdad es que fueron bastante apoyados estos vídeos Así que me saltó el otro día en Youtube un vídeo de los mejores skills de todo 2018 de todo el año pasado y no lo he visto Me lo guardé y dije oye voy a reaccionar en directo para que lo veáis conmigo y seguramente flipemos todos en colores Ya sabéis que si os mola esta miniserie de reaccionando a cosas tenéis que reventar el botón de like para que yo vea que os gusta os sigáis suscribiendo a tope como estáis haciendo y yo os traeré más cosas Además si me queréis poner en comentarios pues a qué queréis que reaccione estaría pepino porque así reacciono a algo que os mola a todos Así que ya os digo, el vídeo de hoy las mejores skills de todo el año pasado de todas las ligas, de todo el fútbol A ver, no va a salir la liga de mi barrio porque sería un poco canteo Pero que ya sabéis lo que os digo, las mejores skills de estas cosas de pues la de la Ronaldo, mape Messi y sus vueltos pisados Bien, me pongo los cascos Gamer como siempre os digo y vamos a ver qué tenemos por aquí Empezamos, número 23, Fornans Uy, esta fue preciosa Encima con sonido ambiente, loco Y fíjense En la sensacional maniobra de Pablo Fornans ¡Qué loco! ¡Madre mía, tú! ¡Qué loco, chaval! Esta no la he visto ¡Oh! ¡Oh! ¡Ande va, loco! Joder, esa no la había visto yo, eh Esa es buenísima De esa me acuerdo Esa fue brutal De Rodrigo Fue muy buena Esta jugada me encanta Me recuerda mucho a la que hace siempre Luis Suárez De dejar correr el balón Y el defensa se la come mucho ¡Ojo, cuál es más que promete! Venga, hasta luego, primo ¡Madre mía, juvenil! Es una bicicleta muy sencilla Pero claro, es tan rápido de pies Que al igual le coge ¡Ojo, Paquetá! Pichaje estre... ¿Qué hace? ¡Hala, hala, hala! ¿Tú futbol sala o qué? A ver, sí, esta está guay Está guay porque es algo difícil Pero no se va de él No le termina de... Yo lo que hice puesto la prim... ¡Madre mía, Neymar, tú! Esta sí que se va de él Es muy espectacular Y se va de él ¿Pensáis que os falta respeto esto? Ponedmelo, por favor, en comentarios Davinderes Me encanta este tío Ya le seguí yo la pista desde el año... Y se la lleva O sea, desde fuera del campo Y por fuerza se la acaba llevando ¡Qué porra, chaval! ¡Qué cañito, loco! Ya os digo, Davinderes Lo seguía desde el año pasado ya Porque me gustó mucho Y le hice un desastre más importante Esta es buenísima Solo con el cuerpo La que le hace mané a Neymar, eh De locos Solo con el cuerpo, si os fijáis Toca la bola luego para hacer una groqueta Pero la finta es con el cuerpo Esta de Messi No me acuerdo yo Bueno, se me... Loco, qué fácil A ver Que parece fácil Porque lo hace Messi, ¿no? Pero me refiero Que se ha metido entre los dos Como ha querido Como Pedro por su casa O sea... Y estábamos por la 24 Qué bonita esa de Neymar, tú Neymar supongo que saldrá mucho aquí Porque todos conocemos a Neymar Es buenísimo Esta fue buenísima Esta fue una pena Que diese al larguero, tío Eso sí me acordaba perfectamente De Belé Deja a dos en la mierda Luego la verdad es que se la fuma Porque tiene un compañero solo Pero ya que se hace la jugada Pues está bien fumársela Y una pena que die al larguero Como os digo Madre mía Esta Que no me ha dado tiempo Ni me... ¡Madre mía, loco! ¡Puf! Chetado del FIFA, eh El Miguel Antonio Lo que jugué, ya sabéis ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¡Uy, qué porrita! ¿Dónde vas? ¡Cierra las piernas, primo! La verdad es que se están viendo Buenas cositas, eh Y vamos por la 20 Ojo, este me flipa también Arnauto, tío Qué bueno es este pa... ¡Madre, adiós! ¡Joder! Ese tío con lo alto que es Y lo habilidoso que es también Juega a Arazo O Yanuzay también O Yanuzay O a esta fue Santimina A Jerry Mina ¿Qué coño es Santimina? Fue a Jerry Mina Siempre... No sé por qué siempre Yo Santimina, tío Se huele porra Se huele porrita, eh ¿No? ¿No ha sido porrita? Aquí no No, croquetita Madre mía, tú Las croquetas, eh ¿Están chetadas o qué? Esa... Es raro que salga Kalinich En una de estas Pero le mete un caño aquí Al cuadrado Muy loco, eh Luego la jugada acaba en nada Y Kalinich yo creo que no tenga más skills Pero... Uy, Mbappé Mbappé Ufff Ufff, toma porra de Mbappé, loco ¡Ey! ¡Qué bueno es este! Madre mía, tío Es buenísimo este chaval Sansón ¡Hola! Dios, cómo mola esto ¿Dónde vas, Berbatov, tú? ¡Joder! Eso sí que me flipa ese regate, tío Porque no se lo espera nadie Ojo, Lainez Fichaje del Betis Muy, muy bueno Y muy, muy zurdo Me parece a mí, ¿no? Buenísimo Buenísimo este regate Se va de tres o cuatro Como quiere Madre mía, Dulas La primera La primera vez que sale aquí ¡Buah! Túnel Y pa' tu casa Mucho túnel, eh Estamos viendo Esta es buenísima, tío Que no le tiran O sea, esa sí que me acuerdo Perfectamente Que no le tiraron Ojos ala Ya tardaba Ruletita por aquí La de Rosy, eh No le va a decir más Porque si no Él te parte una pierna Seguramente Buah, esta fue buenísima El Mare La puta elástica esta Madre mía, tú Mare también Bueno, Mare ya sabéis Que me encanta Lo he dicho muchísimas veces También Es súper habilidoso Porque bueno ¡Bueno! ¡Bueno! Y parece tosco, eh Milinko y Shalik Tú ¡Judy! O sea, ya solo Como te la pincha Como te la pincha Me vale Pero es que luego Te haces La que hace Era un cañón De parado Madre mía, tú Vinicius Vinicius es otro Que saldrá aquí En unos años Se va a hinchar a salir En cosas de estas Cuando pillen más confianza Está claro Esa es muy buena Ah, le hace el pase De caño Esa es mucha suerte Eso no lo quiere hacer así Quiere dar el pase Y ya está Esta fue buenísima Tiene de Marcelo Esa es la que se frea Ruleta Y venga Y venga Para atrás Marcelo otro Que jugando A lateral Tú No veas Bueno, esta fue Gol de Salago A la derecha Los deja en la mierda La verdad Al suelo Venga Ankelbreaker Qué bonita Esa tú Es que estos amagos Ya con el cuerpo Y en cuanto te entran Es como Venga Ya me voy solo ¿Sabes? Otra en Neres Verás Se está viniendo Uy, 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 uy Esa Esa es más Para el público Esa No se va de él Esa es para el público Yo no la hubiese puesto En la 2 Ojo Neymar Madre ¿Qué ha hecho? Uy, 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 uy Me la paso por detrás Te hago una porra Adiós Qué locura Me parecen algunas cosas Tú Así que bueno Hasta aquí Yo creo que había algunas Que sí, estaban muy bien Pero seguramente Si me pongo a buscar Puede que haya Mejores skills Ponedme en comentarios Si creéis que Deba hacer una segunda parte Porque yo creo que habrá cositas O si queréis que reaccione Otro jugador Yo que sé Por ejemplo Para los más jóvenes Podría reaccionar A las mejores jugadas De Ronaldinho Por ejemplo Se me ocurre A los que no lo hayáis visto O no lo hayáis visto En su mejor momento Podría estar muy bien Tener un vídeo en el canal Reaccionando a las mejores jugadas De Ronaldinho Pienso yo Así que dad un buen like Que éxito Suscribíos un montón Comentad lo que os he dicho Y nada Nos vemos Adiós Visit Bad News